A las puertas de la iglesia y nada más salir de misa, los vecinos de Ateca se acercan a la máscara para recibir la bendición por San Blas. Hoy, Día Grande, en esta localidad zaragozana, celebran la festividad de su patrón de un modo muy peculiar. La máscara es un personaje semigrotesco arlequinado que se representa desde hace siglos en el municipio. Viste un traje de rayas verticales, rojas y amarillas, con cascabeles que los niños intentan arrancarle. Y hoy, esta figura declarada de interés turístico ha superado su prueba más dura. En vez de repartir suerte y salud, con su sable y su escudo, hoy tocaba Elena Fortes recibir la lluvia de manzanas de sus vecinos. Desde este cerro de San Blas, los vecinos han vuelto a cumplir un año más con la tradición y como pueden ver a mi espalda, todavía quedan pruebas de la batalla que hoy se ha vivido aquí. La máscara ha subido el cerro protegido por su sable y su escudo, conocido como corbetera, aunque no ha podido evitar el impacto de más de una manzana. Nos cuentan que antaño era un preso el que subía por el cerro, se le tiraban piedras y si conseguía llegar hasta lo alto, era liberado. Una tradición que continúa porque, como nos ha dicho la máscara, está dispuesto a seguir muchos años más. Roberto, un año más, ya lleva seis, es la máscara. Llega a la iglesia a esperar la salida de San Blas y prepararse para uno de los momentos más tradicionales, la subida al cerro. Tras tantos años sigue viviendo este día con ilusión y con la sabiduría que le da la experiencia. No pararte, tirar para arriba y no pararte, porque en el momento que te quedes quieto eres Diana Fácil. Comienza la procesión y mientras, al otro lado del pueblo, ya se le espera con la munición preparada. Porque hay que tirarle manzanas, la tradición es así, hay que tirarle las manzanas a mala leche para intentar darle, para impedirle subir. Desde lo alto se divisa su particular traje y por fin el momento esperado, un cargamento de manzanas se lanza contra la máscara. Bueno, algunas más fuertes, otras menos, pero sí, le hemos dado. Pero se ha parado muy pronto. Otros años le hemos empezado a tirar de más cerca. Es una cosa muy bonita, es una tradición de muchos años que nos gusta. Y una vez recuperado el aliento, todos entonan en el puente de Alcolea y los más pequeños se abalanzan sobre la máscara para conseguir uno de sus preciados cascabeles.